Buenas, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, ¿y tú? ¿Trayendo el perreo? Trayendo el perreo, el perreo intenso, el perreo viejo de vuelta. Oye, también estrenando una nueva canción, ¿no? Sí, Muyaca, por todas las plataformas digitales, canales de YouTube, ahí tienen que darle para que vean cómo se sexualizan a los hombres y se conservan a las mujeres, un concepto nuevo, un concepto diferente con el mismo perreo para la discoteca. ¿Qué significa esa palabra, Muyaca, Muyaca? Mira, Muyaca es una palabra, es una voz que sale por debajo del instrumental, así bien high, y no sabemos qué nombre ponerle a la pista, pero cuando llegué al estudio dije, guérdame ese ritmo que yo le voy a meter, le saca el swing para hacer un tema, para hacer un palo. Ponle Muyaca, que es lo que se escucha ahí, y la bautizamos así en la computadora y así se quedó. En estos tiempos se ven muchas colaboraciones, ¿no? Sé que tú has hecho muchas colaboraciones también. ¿Cuál te falta por hacer? ¿Con quién? Action, con todo el mundo, faltan un montón de colaboraciones. Yo no me niego, no me cierro las puertas con nadie, a mí me gusta hacer música, a mí me gusta colaborar. Así que cualquiera, el mercado americano, el mercado latino, en Europa también, viene un tema ahora también con Mala Rodríguez y con Big Frida, que Big Frida, ella, es una drag queen. Y esto es super mind blow, tienen que ver todo eso, mucho contenido, muchas cosas diferentes, así que lo que hay es música por ahí para abajo.